Hola bienvenidos a un nuevo video, les recuerdo que si les gusta el video denle like y suscríbanse sin más mpcmos de Great Texas Longhorn Review en Astroworld era una revista musical totalmente automatizada y programada por computadora que presentaba un grupo ecléctico de artistas de animales de la pradera. En 1982, Astroworld debutó con la Great Texas Longhorn Review en el Coopalas recientemente renovado. La atracción fue una creación de Gary Goddard y Tony's Distopper de Goddard Productions. Gary y Tony tenían la tarea de traer el mismo tipo de animatronics que se usa en los parques temáticos de Disney a Astroworld. El objetivo era un espectáculo que atrajera a toda la familia. Usando su ubicación en Houston, Texas como inspiración, Gary y Tony decidieron hacer que el programa tuviera una temática occidental con un elenco de animales animatrónicos. The Great Texas Longhorn Review en Six Flags Astroworld en Beaumont. Casi todas las figuras fueron destruidas por un huracán, y el resto tuvo destinos desconocidos, probablemente similares, excepto por uno o dos accesorios recuperados. En primer plano está Delony Armadillo en su caballo, a quien se puede ver actuando. A su derecha descansa un miembro de la banda de cuernos largos. Supuestamente el show luego fue aplastado pero prueba de esto solo encontré un comentario. También hay un arte conceptual del teatro que fue pintado por el artista de Ed Collin Campbell, Collin es más reconocido por su arte en el LP Aunted Mansion. Bueno gente hasta aquí este video perdón si fue un poco corto es que no hay mucha documentación de este show en línea así que me costó mucho encontrar infos y más chaulú.